Bueno, y es normal, es normal en un año en el que ya se perfila la elección dos mil veinticuatro, es normal que todos busquen los reflectores, Claudia Sheinbaum trae a su equipo de trabajo, Marcelo Ebrard pues con una patita del otro lado pero todavía en Morena, Monreal igual ya dando las últimas campanadas que puede dar en Morena, Noroña dice que él va a ser el próximo presidente, ha dicho algunas cosas que me parecen buenas, el compañero diputado Noroña, que es por ejemplo dice se requiere un presidente más radical y yo estoy de acuerdo en que se requiere un presidente más radical y estoy seguro que va a asaltar una persona que va a tener la gran tarea de reformar al Poder Judicial pero los ciudadanos y en eso sí quiero ser bien claro, creo que tenemos una gran responsabilidad en el dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro, en dos mil veinticuatro, donde se renueva la presidencia de la república, creo que es una obligación moral darle la mayoría calificada a Morena, sí, mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría calificada en la, porque no me dejan entrar ahorita en la Cámara de Senadores, para que este llamado bloque de contención llano a donde tienen que ir, al basurero de la historia. Me pregunta Fidel Aranda por qué no voy a la mañanera, no tengo acreditación de ese vuelo, no, no me dejan entrar. Bueno, no dejaron entrar al Chavalo, al Iber Alejandro, gracias Rod Vega por estar en la moderación del chat, querida amiga, gracias por llegar a la moderación. No voy porque no me dejan entrar, he estado en la Cámara de Diputados, he entrevistado diputadas, diputados, usted lo ha visto, pero en la conferencia de prensa matutina, sin ningún motivo, sin ninguna razón, me dicen que no tengo acceso. Pues que les dolió mucho lo que dije del fiscal, que de todas maneras es un fiscal flojo, es decir, Gertz Manero no es un buen fiscal, y bueno, creo que les molestó mucho. Y Noroña, que no le mide el agua a los camotes, es cierto, pues dice, se necesita un presidente más radical, se necesita un presidente más fuerte en cuanto se trata de la acción que debe seguir, y la que viene, y eso es cierto. Bueno, no digo que el presidente se ama, no, el presidente de estos presidentes no vamos a tener uno en décadas, pero requerimos a alguien que le eche ganas. A ver, Adán Augusto tuvo la oportunidad a una pregunta que le hizo mi buen amigo, el compañero Vicente Serrano, ¿qué opinaba de las corcholatas? Fíjese la respuesta, me pude haber ido a cualquier cosa, negros alas, negrísimos alas, ya no andes en el agua loca, muchacho. ¿Qué fue lo que le preguntó? Igual ya lo sabe, pero ahorita le doy el análisis de cómo se mide la lealtad en términos políticos. Le ofrezco una disculpa por la falta de cortesía, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura, en Sin Censura TV. No es momento, porque el presidente ya está bien y puede regresar mañana o muy pronto, y esta podría ser tal vez la última mañanera en la que usted esté al frente, pero entiendo que está aquí como secretario de Gobernación, pero nos queda claro que usted es también una de las corcholatas mencionadas, y no sé si me permita pedirle una reflexión antes de que la sangre llegue al río, como dicen en los pueblos. ¿Qué piensa de él? ¿Es Claudia? ¿Es Adán? ¿Es Marcelo? ¿Es Noroña? ¿Es Monreal? Espero que no, pero bueno, esa es opinión personal. ¿Qué piensa de estas campañas de golpeteo? Y no, no es momento desde aquí tal vez para un llamado a la cordura. Yo he advertido desde hace meses que la gran batalla no será contra las Lili Telles y los Santiago Crill en la oposición moralmente derrotada, sino de cómo salgan ustedes de esta, de este proceso interno, o rumbo a la definición de la candidata o el candidato, y lo peligroso que puede ser el golpeteo tan duro a la hora de una operación cicatriz. Yo sé que resulta complicado este tema, pero si no se lo pregunta a uno aquí, ¿dónde, cuándo? ¿Qué piensa de esto? Bueno, evidentemente yo tengo una opinión al respecto. Este no es el foro, ni voy yo a aprovechar este espacio que no le corresponde al secretario de Gobernación. Yo estoy cumpliendo aquí una instrucción del señor presidente, que es la de cubrir el espacio a atender esta conferencia de prensa en tanto él termina de recuperarse. Ya habrá tiempo para platicar de los temas que ustedes comentan, pero pues el día de hoy yo estoy aquí centrándome en atender a ustedes y a lo que ustedes preguntan, cuestionan, lo que planteen aquí en esta conferencia, que evidentemente son temas relativos al ejercicio cotidiano del gobierno y esa es la instrucción que el presidente de la República me ha dado y yo voy a cumplir estrictamente con eso. ¿No ha habido ni siquiera un llamado de atención del presidente para que se le bajen dos, tres rayitas al golpe? Permítame, permítame que yo no opine sobre esos temas. Se peleen. Bueno, buenos días, secretario. Bueno, ya son otros temas. Esto es lo que le quería mostrar de cómo Adán Augusto López Hernández, teniendo en sus manos la posibilidad de ensalzarse, de levantarse y decir, pues sí quiero ser presidente y tengo todas las de la ley para hacerlo. Sin embargo, su respuesta fue eso que necesita Moreno en estos momentos. Cautela, sin echar las campanas al vuelo. Necesitamos a una presidenta, a un presidente fuerte, quizás a un presidente sí, hasta radical, para poder terminar con los cotos de poder que tiene el poder judicial. Pero también se puede si tenemos a un congreso fuerte, dos terceras partes. El plan C del presidente me parece extraordinario y las preguntas que hizo mi compañero y amigo, porque es mi amigo, están bien hechas, están planteadas, están en el lugar. Es decir, si yo tengo a Adán Augusto ahí enfrente, pues igual le pregunto lo mismo. ¿Usted qué opina? ¿Qué opinión? ¿Qué mensaje? Es que todos contra todos. No creo que esté así el tiro, y esa es una opinión personal. Creo que todo el mundo está buscando el momento, el lugar, para poder trabajar en lo que son sus muy naturales aspiraciones. Fíjese, por ejemplo, y me preguntan mucho por Coahuila. En Coahuila, y le digo de Adán Augusto López Hernández, porque el señor se muestra prudente, el señor se muestra leal al presidente de la república. Es decir, el presidente de la república no me puso aquí para pararme las pestañas. El presidente de la república me puso aquí para atenderlos a ustedes. No estoy en campaña, no estoy trabajando en mi figura, estoy atendiendo a los medios, como me indicó el presidente de la república. Eso se llama lealtad. Muy poco valorada, es cierto, pero también tenemos que decirlo. No todos tienen ese nivel de lealtad. Quizás pueda mencionar a dos, y tres ya se me hacen muchos, entre los que están compitiendo. Ahí sería una cuestión de definir si está bien o está mal, porque eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a cada uno de los ciudadanos que pues que simpatizan con Oroña, con Marcelo, hasta con Monreal, con Marcelo Ebrard, con Claudia Sheinbaum, pero me parece extraordinario el mensaje que da Adán Augusto López Hernández de señalar, bueno, yo estoy aquí atendiendo a los medios. Y le decía que en esta nota de Manolo Jiménez, que propone tarjetas de salud popular para dar atención a poblaciones más vulnerables de Coahuila, este es rollo político, este es el candidato del PRI. Y en Coahuila, uff, había una tarjeta que promocionó Robén Moreira, ahora diputado federal, que se llamaba Más Mejor, o la chinguetas, la tarjeta más buena de Coahuila. ¿Sabe qué les dio? Pues ya sabe, nada, a los coahuilenses. Al contrario, saqueo a placer, y esto de las tarjetas como que les gusta mucho a los PRIistas, por eso lo puse aquí, porque esto de las tarjetas es, luego les van a dar mucho dinero. No, bueno, pues, no les van a dar dinero, les van a quitar dinero, pero bueno, la gente sabe por quién va a votar en Coahuila. Aquí la contienda está cerrada en Coahuila entre dos, dos personas, dos, dos candidatos, aunque con todo respeto, lo digo, para el aspirante del Partido Verde, Lenin Evaristo Lenín Pérez Rivera y Armando Guadiana. Creo que la contienda está definida entre PT, aquí en Coahuila, el Partido del Trabajo, con Ricardo Mejía Verdeja, y desde luego con este señor Manolo Jiménez. No, eso es viejo, eso de las tarjetas aquí en Coahuila, y la más mejor, y que la mejor, y que la tarjeta para ayudar a la gente. No, pues, yo no sé si la gente de veras se trae el cuento, pero estos personajes son así, son así, son buenos para el rollo, pero son malos para cumplir. Y luego tenemos, deje de eso, a la gente todavía la duermen con una despensa acá en Coahuila, lamentablemente, pero eso es real. ¿Y qué podemos hacer? Porque vamos a pagar el pato todos, todos vamos a pagar las consecuencias, no solamente es Guadiana, no solamente es Mario Delgado, a quien por cierto le reclamaron acá en Coahuila, en Piedras Negras, en un evento, pues que haya puesto a Guadiana, ahí nos sacó su pancarta y dice, estamos contigo. Sí, es que están con Ricardo Mejía Verdeja, porque tiene proyecto. Entonces, ¿qué extraordinario pasa? No, acá en Coahuila, las despensas que les están dando a los priistas, porque es a los priistas, no es a toda la gente, no está a nivel constitucional, como es a nivel nacional. Acá sí les dan sus carteras de huevo, sus litros de leche, chafa, por cierto, y huevo echado a perder, el frijol con gorgojo, pero pues la gente, pues puede agarrar todo. El asunto es, a la hora del voto, ¿se van a poner pilas o se van a dejar engatusar? Ahí le dejo, porque creo que hay gente consciente, mucha gente consciente. Hace poco entrevistaba yo al candidato a diputado local por el Partido del Trabajo, por el Partido Verde Ecologista y Unión Democrática de Coahuila, el ingeniero, ahí se me fue su nombre, Alfredo, y me decía, si se le puede ganar al PRI, si se le puede ganar aquí en Coahuila. Aquí en Coahuila no tiene nada seguro el PRI, ya no son los tiempos del carro completo y del candidatazo, no, ya no son. El asunto es convenzan a la gente. Sí, de eso se trata, convencer, convencer a la gente, y créalo, que en eso Guadiana es malito, malito, malito. Bueno, ya lo vio en el debate, su más sonada participación fue, y me dejan ir al baño, por favor, ¿qué candidato es ese? Por el amor de Dios, hombre, Mario Delgado también, que se hace bola solo. Pero bueno, vamos a llegar a la elección, razón, claro que voy a votar, y no voy a votar por Guadiana, claro, como muchos mexicanos, como muchos coahuilenses, pues tratamos de que sea un buen perfil, un buen perfil, no el que ponga Mario Delgado, y Mario Delgado enfrenta, sí, acá en Coahuila, en el Estado de México, por eso le gusta mucho andar allá, la maestra Delfina es otro boleto, la maestra Delfina tiene todo el apoyo, todo el apoyo del Estado de México, allá ni siquiera hay problemas, allá tienen al Partido del Trabajo, al Partido Verde sumados, acá no alcanzaron acuerdos, y le digo, ¿por qué? Porque Mario dijo, es que es Guadiana el mejor posicionado, le dijeron, Guadiana lo que tiene son millones, pero no tiene gente, no le hace, es el mejor, bueno, ahí están las consecuencias, las vamos a ver, pero bueno, esperemos que se dé la campanada con Eje Verdeja, que es el tigre lagunero, y que es el que está dando, pues, mucho de qué hablar, porque tampoco se queda callado, y también le pone su cascabel al gato, a los mismísimos Moreira, que se sienten amos y señores de este Estado. Creo que Adán Augusto, bien, creo que sigue ganando simpatías entre el pueblo de México, igual los demás aspirantes.